Más de la entrega de los 600 carros, nosotros vamos a hacer una entrega como parte de la transferencia tecnológica del gobierno y de las empresas iraní. Es bien importante hacer mención que en este momento tenemos representantes de las empresas iraní. Tenemos el señor Keivan Kaffi, tenemos el representante, el señor Kengeri, que es el representante del Ministerio de Industrias de Irán para toda Latinoamérica. Y vamos a hacer un acto de entrega de esa transferencia tecnológica. A continuación vamos a hacer entrega primero formalmente de 350 vehículos a PDVSA Gas. Por favor el representante PDVSA que suba a nuestro estrado, donde simbólicamente le vamos a hacer entrega de 350 vehículos. Tal y como lo dije señor Presidente, el gasto natural ha sido comprobado en más de 100 países a nivel mundial. Es un combustible seguro y ecológico, comprobado en más de 100 países. De igual forma invitamos al Mayor Martínez para que reciba en nombre de la empresa Venirauta 200 vehículos que principalmente son para graduandos a través de la caja de ahorro, el convenio de la caja de ahorro, señor Presidente. Y por último hacemos el llamado al representante del concesionario Universo Motor para que venga y reciba de parte de nuestro Presidente, el señor Bafa, el título de 50 carros que de igual forma van a contener el kit de conversión a gas, señor Presidente. Es un combustible económico y por lo tanto reduce los costos operativos. Es bien importante. Adelante Presidente. Miren que maravilla, pero muéstrennos la imagen. Ajá. Miren ustedes, ahí están nuestros vehículos, los Samán. Samán. Y Centauros. Los Samán y los Centauros. Mira, Manuel, Manuel Mora, ellos están haciendo entrega hoy, estamos haciendo entrega hoy al gobierno revolucionario de 600 vehículos. Y tienen el dispositivo a gas, ya estábamos viendo, miren, vehículos muy buenos. Vehículos, Irán nos está transfiriendo tecnología. Ahora dime una cosa, ¿no quedarán algunos para la UNEF ahí? Para la promoción que se gradúa ahora. Cuando sale la próxima línea de producción, el próximo lote. Adelante. Señor Presidente, nosotros estamos fabricando actualmente 20 vehículos diarios y tenemos pensado al final del año llevar a 40 vehículos por día, lo que significaría que en este año duplicaríamos la producción de 2008 y estaríamos en un orden de 5.000 unidades. Y estamos pensando ya en el año 2010 en las 15.000 unidades. Entonces, estamos poniendo todo el esfuerzo. Diariamente salen vehículos aquí, señor Presidente. 20 vehículos diarios y, por lo tanto, cuando usted disponga, los mismos pueden ser entregados a quien los disponga de igual forma. Adelante, señor Presidente. Bueno, aquí tenemos un grupo de muchachos y muchachas que se van a graduar en julio. Vamos a ir previendo, si no para todos, porque oigan, estamos comenzando, ¿ves? Él dijo, este año vamos a duplicar la producción. Hace poco estuvimos en Teherán con ese gran compañero, que es el presidente de Irán, Mamud Ahmadinejad. Y uno de los acuerdos que hicimos fue montar una nueva línea de vehículos. ¿Por qué? Porque los vehículos han salido muy buenos y se están colocando como pan caliente. ¿Ve? Así como se va a colocar el vergatario. No se les olvide, el vergatario. Y muy barato, y muy barato, con tecnología de punta. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense. En la medida en que vayamos, bueno, incrementando la producción y pongamos otras líneas en otras ciudades incluso del país, estaremos en capacidad de abastecer el mercado nacional. Y como lo dijo el compañero Manuel Mora, vicepresidente de Venir Autos, algún día estaremos en condiciones de comenzar a exportar vehículos, así como estamos exportando ya algunos tractores, que estamos haciendo con Irán. Y así como exportaremos también teléfonos celulares, el vergatario. Y exportaremos computadoras, ya estamos haciendo computadoras también en Paraguanaco, en China. Y estamos haciendo antenas, y vamos a hacer, aquí vamos a montar fábricas, hasta de satélites. Y estamos haciendo otro vehículo que son vehículos rústicos, que estamos haciendo en el ejército. La empresa, ¿ustedes han visto los vehículos Tiuna? Ah, los vehículos Tiuna ahora tienen una versión también para uso civil. Para uso civil. Además de que tienen versión para la policía, los cuerpos policiales, los bomberos, ambulancias, etc. Bueno, mira, ¿y cuánto, cómo están ustedes colocando esos vehículos? ¿Cuál es el precio de venta? Estamos interesados en eso. Adelante. Bueno, señor presidente. Tenemos dos versiones, el Turpial y el Centauro. El Turpial con IVA y los costos de la placa está alrededor de 29.600.000. Esto significa la mitad del precio de cualquier vehículo similar en el mercado. Y de igual forma el Centauro está en 42.000 bolívares fuertes. Y esto representa de igual forma un 70-80% menos que cualquier otro vehículo de igual calidad. Entonces, esto da respaldo a la política en que todos los vehículos tienen que ser accesibles para todos los venezolanos, para todo el pueblo, señor presidente. La primera producción es limitada. Iremos incrementando la producción nacional de todos estos bienes y servicios a través de la economía. Dígalo ahí, ¿economía? Abajo el capitalismo. Arriba el socialismo. Miren, yo le voy a pedir al doctor Ramonet, nuestro amigo Ignacio Ramonet, sería verdaderamente incomprensible que esté aquí uno de los mejores conferencistas del mundo de hoy acerca de la propuesta alternativa al capitalismo. Estudioso de la política, de la economía, de la sociedad, de la historia. Estudioso del mundo, de la geopolítica. Y no nos diga de nada, ¿verdad? No, eso es incomprensible. Así que yo les pido permiso a ustedes para darle la palabra al amigo. Él estaba escribiendo un libro sobre mí, pero lleva ya como 3.000 páginas, porque yo hablo mucho. Me pregunta una cosa y yo le respondo 5 horas. Tiene grabada no sé cuántas cintas. Ese libro no sé cuándo irá a salir. Bueno, ni sé cómo se va a llamar. Y él, bueno, además es un hombre objetivo. Objetivo. Y por eso yo acepté darle la entrevista, porque sé con quién estamos hablando. Le hice una entrevista a Fidel, que se llama 100 horas con Fidel. ¿Han visto ese libro? Hay que editar esos libros, hay que editarlos, sacar nuevas ediciones. Bueno, y hace poco ha escrito un maravilloso trabajo sobre la crisis mundial del capitalismo. Así que yo, con un gran gusto, y agradeciéndole que esté con nosotros esta noche, le doy la palabra al doctor Ignacio Ramonet. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Una palabra simplemente para, primero, transmitir un saludo a todas las promociones de estos estudiantes. Y también decirles, por una parte, que la suerte que tienen de estar viviendo este fenómeno que es la revolución bolivariana, de estar contribuyendo a este movimiento, en este momento preciso, además, el compromiso que ustedes están adquiriendo al lanzarse en esta profesión de economistas, esta disciplina, ¿verdad?, que ha sido utilizada frecuentemente para darle un solo aspecto a la economía, el aspecto de la economía de mercado, de la economía capitalista. Y, por consiguiente, tienen ustedes una responsabilidad, que es de tratar de enderezar esa economía que sigue dominando el mundo de hoy, aunque, como decía antes el presidente, hay muchos países que se están liberando de ese tipo de economía, y una economía que ha tenido un modelo económico, que tiene una responsabilidad en la grave crisis económica que estamos viviendo. Una crisis económica que quizás sea una de las más importantes que se conozcan desde que, bueno, no solo se produjo la de 1929, sino también la de 1873, es una crisis, en todo caso, que condena el modelo neoliberal. Es muy difícil imaginar que después de esta grave crisis el modelo neoliberal pueda sobrevivir. Estamos viendo las tentativas que se están llevando a cabo, como en particular en la reunión del G20 en Londres el mes pasado, las tentativas de tratar de salir de esta crisis utilizando los mismos métodos que condujeron a esta crisis. Y, por consiguiente, de esa manera no se podrá salir de la crisis. De ahí que haya la necesidad de reflexionar sobre otros modelos, y que aquí haya esta opción que el presidente ha desarrollado aquí, la opción de una economía social, de una economía al servicio de los ciudadanos, una economía con la participación de los ciudadanos para los ciudadanos. Y, por consiguiente, una economía, efectivamente, que se encamina hacia una concepción social, una concepción del socialismo en la sociedad, la construcción de una sociedad socialista. Hay una enorme responsabilidad porque hoy, efectivamente, el socialismo hay que construirlo y no hay un modelo preciso, no hay un modelo, digamos, no hay un catálogo de medidas que se puedan adoptar de manera ciega. Hay que tener bastante creatividad para hacerlo. Y por eso la responsabilidad de ustedes, en este momento en el que la revolución ofrece las posibilidades a las generaciones que ustedes representan, de estudiar, de promocionarse, de intervenir en la sociedad, de transformar en la sociedad para que nunca más vuelva a ser injusta, para que sea una sociedad de igualdad, como decía el presidente, de fraternidad, una sociedad en la que la economía sea una economía justa, construyendo una sociedad más igualitaria, con menos injusticias, una sociedad también que tenga, que se reconcilie con la naturaleza, con el clima, que también es una grave crisis la que se está viviendo. Tienen que tener en cuenta el hecho también de que muchos países del mundo los están observando ustedes. Hoy día la revolución bolivariana es una revolución que atrae la atención del mundo entero. Para salir de la crisis que está viviendo el mundo, muchas sociedades, muchos pueblos, muchos jóvenes, muchos estudiantes, miran lo que se está realizando aquí en este país. Están observando, viendo en qué medida algunas de las decisiones que se toman aquí podrían ser adoptadas en sus países. Tienen la responsabilidad ustedes de, evidentemente, no defraudar, no defraudar primero a la sociedad venezolana, y no defraudar a las juventudes a través del mundo, a través de América Latina, evidentemente, en primer lugar, pero de otras regiones del mundo, de Europa también, donde los estudiantes en este momento están protestando en muchos países porque no están satisfechos con el tipo de sociedad a la que van a desembocar, en la que hay muy pocas proposiciones para ellos, muy pocas oportunidades, donde hoy día, en término medio, un joven en una sociedad europea no consigue entrar en la vida más que muy tarde, no consigue un empleo, un empleo con un sueldo, un empleo que no sea precario, con un sueldo que sea decente, hasta muy tarde en la vida, más allá de los 30 años. Y a partir de los 50 años ya se les está jubilando. Es decir, que el periodo de actividad real es un periodo muy corto, mientras que la vida se está alargando. Por consiguiente, hay muchos jóvenes insatisfechos con ese modelo. Ustedes tienen la oportunidad de vivir esta revolución en este momento en que se está construyendo una sociedad nueva y creo que esto se lo deben primero al pueblo venezolano, pero también al comandante Hugo Chávez, que ha lanzado este movimiento que hoy día se extiende a través del mundo. Así que yo saludo el coraje de ustedes, el entusiasmo de ustedes que he podido observar hoy día la adhesión de ustedes a la revolución bolivariana y les digo, sigan avanzando, sigan construyendo el socialismo bolivariano. Muchas gracias. Gracias Ignacio.